NETI, CON NETI, VIVALIA, YA TU SABE, LOI, NO TU MENOS TEL PANDIDAJE TU NO ME PUEDES COMPRENDER, QUE CONMIGO TE QUIERO TENER Y SI FARA POR MI ESTUVIERA CONMIGO AQUÍ DIME QUE PUEDO HACER, DIME QUE PUEDO HACER EMPEZÓ EL PANDIDAJE, NENA NO TE ACOBARTE EN UN CUADRO QUIERO PINTARTE ANTES DE AMARTE AMARARTE Y GUILLARME CON ARTE DE PICASO TENÍ ESE CUERPASO INTERESANTE POR QUIEREN ANTES DE QUE ENCACHE A CINCUANTE CON MIGO CRANTE, PALA QUE AGUANTE SI SE DA ANTE LLEGARON TOBIGANTE, BRILLANDO TENER DE AMARTE SUGRIENDO EL PILOMETRAJE, BAJANDO TRAJE PA MISARTE EL CADAJE SI NO QUIEREN QUE LO PASEN POR TU VEAJE DEJÉ EL AGUAJE, QUE LO QUIERO TENERTE PAI COMPLACERTE, MAMELA VENDE PARA TOCARTE, QUIERO HACERME DOÑO DE TUS PARTES NO QUE TU NO PUEDAS COMPRENDERME ESTA NACIÓN YO VOY A TENERTE AUNQUE ME CUESTE PARA ARRANTARTE DE LA DISCO YO VOY A LLEVARTE EN MI CAMA VOY A CONTENTARTE YO SE QUE TAMBIÉN QUIERO ENTENERME PA COMPLACERME COMPRENDEME SI SOLA TE SIENTE DEJA QUE TE HOMBRE A TISTE TENIENTE LOGO PA LA ESQUINA QUE VOY A GUARLARTE PISA QUE NO ME QUIERES QUE PUEDO HACER DIME QUE PUEDO HACER YA TU SABES QUIÉNES SON LOS DUEÑOS TEN PARTIDADES VALIDADES VALIDADES LUI LUI DEJAL A CAEL PUESA DJ NETE ABUSADOR PONERES NAÑO cannot ��이 news 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 news